hola buenas tardes buenos días buenas noches bueno este recientemente bueno bienvenido a mi canal de dibujo donde quiero enseñar un poco lo que sé de dibujar y que pasen un rato aunque sea menos este bueno recientemente alguien puso en los comentarios algo sobre lo que es la la parte del esqueleto y las proporciones en uno de los vídeos que hice alguien escribió un comentario sobre eso y bueno poder una pequeña clase de lo que es proporción y de cómo manejar lo que es la proporción en el dibujo hay muchísimos hay muchísimos trucos para saber proporción para proporcionar el cuerpo humano y hay distintos tipos de proporción o sea por ejemplo en la proporción del dibujo estilo japonés es una la proporción del dibujo clásico es otra la proporción del dibujo publicitario otra depende de lo que vayan a dibujar lleva a una proporción del cuerpo no soy yo lo que voy a hacer hoy para hacer un vídeo bastante rápido y para aprenderlo rápido es lo que es la proporción clásica y basada en esa proporción clásica enseñar después más adelante en otro vídeo las distintos tipos de proporción y cómo se aplican este y básicamente es como manejar bicicleta tal cual uno aprende lo básico las medidas y el estilo lo practicas tres cuatro cinco veces hasta que el cuerpo hasta el cuerpo perdón hasta la que tu vista y tu percepción se acostumbren a estas proporciones y a la hora de que dibujes puedas proporcionar de forma automática por ejemplo yo voy a dibujar algo acá rápido perdón voy a dibujar algo rápido acá tratando de proporcionarlo sin necesidad de hacer ningún tipo de referencia o líneas o cosas así por el estilo no sé por ejemplo si yo agarro dibujo la cabeza va a ser rápido que hay sin mucho detalle fue hombros en la parte de él de la caja toráxica la las caderas vamos a borrarlo para hacerlo más proporcional más humano y menos caricaturesco de las caderas de las caderas a dejarlo las piernas ok entonces aquí ya tenemos un cuerpo sin necesidad de hacer ningún tipo de medida relativamente bien proporcionado claro no está el detalle al 100% de la proporción de tantos por tanto pero se ve armonioso a la vista o sea no no representa ningún detalle que rompa la armonía del cuerpo ok entonces cómo cómo se logra esto con práctica hasta que el cuerpo así como la bicicleta que ya no te caes una vez que practica muchísimo ya agarras una bicicleta agarras cualquier bicicleta y la maneja así y no hay forma de que te caigas bueno así igual con lo que es la proporción entonces y te sirve ya porque ahora cuando tú veas un cuerpo desproporcionado vamos a hacer un cuerpo desproporcionado aquí al lado voy a poner los hombros abajo la cadera arriba las piernas largotas y unos brazos cortitos ahí vemos que a la vista automáticamente salta la desproporcion comparado con el que está al lado y el del lado no está a cien por ciento bien proporcionados que hoy es solamente a la vista no entonces como logramos conseguir unas proporciones o que o cual es la forma más fácil y rápida de proporcionar un cuerpo lo vamos a hacer o eliminar esto no perdón bueno vamos a darle por acá ok entonces vamos a proporcionar rápido primero vamos a hacer la proporción se maneja por cabezas que quiero decir que se maneja por cabezas quiero decir que el cuerpo tiene una cierta medida la forma más fácil de sacar esa medida es midiendo cabezas en que en qué forma vamos a suponer que esto es una cabeza este este óvalo en verdad tenemos este óvalo y vamos a medir ahora para sacar el cuerpo un cuerpo masculino de con medida proporción clásica griega ocho cabezas es decir vamos a contar ocho cabezas hacia abajo ok entonces una estoy utilizando esta herramienta para hacerlo 2 4 5 6 7 7 y 8 8 ok ya tenemos hoy entonces basado en esta medida nosotros vamos a sacar en la proporción corporal entonces comenzamos tenemos acá la cabeza el centro sería esto entre 4 y 4 verdad el centro de las piernas sería ésta entonces vamos a proporcionar vamos a tirar el esqueleto bajamos la proporción digo la la columna vertebral hasta un poquito más a debajo de la del centro del cuerpo vamos a hacer esto para guiarnos como en la cadera ahora vamos a medir el cuello el cuello que no sea tan largo los hombros como es un hombre vamos a poner los hombros un poquito más los hombros un poquito más los hombros que la cadera recuerden que en el hombre los hombros a estrecha y en las mujeres hombros estrechos cadera ancha ese es lo básico ok entonces ya hacemos la cadera dibujamos la parte del donde van los pulmones la caja tráxica ok ahora dibujamos una pierna la rodilla justo en el medio de las cuatro cabezas de abajo y bajamos ya tenemos la parte del cuerpo la el corte o un poquito dependiendo también del cuerpo no puede ser un poquito en el centro un poquito más arriba un poquito más abajo el codo y la mano justo a la misma altura de la entrepierna ok igual acá ok esa es la forma más una de las formas fáciles de proporcionar un cuerpo otra forma fácil de proporcionar un cuerpo es con medidas en centímetros ok vamos a suponer que estos son 20 centímetros o agarramos mejor dicho vamos a agarrar una regla y vamos a medir 20 centímetros verdad estos no son 26 centímetros exactos el ejercicio vamos a medir 20 centímetros ok un centímetro 20 centímetros entonces buscamos la mitad o el centro va a ser 10 por supuesto ¿verdad? 10 centímetros ok entonces ahora vamos a medir 4 8 o sea 2,5 5 7,5 ¿verdad? y aquí es 10 aquí el centímetro 15 y 20 entonces son 1 2,5 5 7,5 10 10 15 20 y comenzamos a dibujar dibujamos primero la cabeza dibujamos primero la cabeza cuello vamos a ponerlo en color rojo para que se distingue mejor cuello hombros vamos a poner aquí un poquito más abajo del centro entrepierna la cadera trabajamos la parte de la caja toráxica ok ahora bajamos una pierna rodillas justo en el centímetro 15 bajamos pie bajamos rodillas justo en ese centímetro 15 y bajamos vamos a ponerlo así como medio perfil medio tres cuartos para que se distingue mejor acá tenemos codo mojarlo un poquito más acá codos codos y manos codos y manos y nos da un cuerpo proporcionado con proporción clásica griega de 8 cabezas de altura cualquiera cualquiera de los dos métodos funciona tanto el de medir las cabezas como este que es midiendo 8 cabezas como este en centímetros y dividiéndolo entre 8 entre 8 espacios que serían 1 a 2,5 2,5 a 5 7 de 5 a 7,5 7,5 a 10 de 10 a 15 de 15 a 20 claro si podemos aquí podemos 12,5 15 17,5 20 muy bien y así claro las mujeres en la proporción femenina es distinta la proporción femenina es 7,5 digo perdón 7 cabezas y media esta es la masculina masculina 8 centímetros femenina digo 8 cabezas perdón cabezas femenina son 7 cabezas 7 cabezas y media eso es lo que es la proporcionalidad básica entonces el ejercicio para aprenderlo y no olvidarlo es hacer este tanto este si se les parece fácil o este aunque yo recomiendo más este que está acá lo que es como que más fácil por las medidas uno cuando se memoriza las medidas ya ya haces todo el trabajo hagan este ejercicio si les interesa mucho la proporción hagan el ejercicio tres cuatro veces seguidas así sin parar ya terminan uno y comienzan otro terminan uno y comienzan otro hasta que visualmente se le haga se les haga armonioso el trabajo o sea el dibujo proporcionado ya después a este se le pueden agregar los detalles como musculatura y todo ese tipo de cosas pero lo importante ahorita aquí es saber las medidas entonces y una vez que se saben las medidas ya se adapta a lo que quieres hacer si quieres hacer una mujer o un hombre o un niño difiere mucho lo que es la proporcionalidad bueno fue un vídeo corto rápido para enseñar esto para que quede claro lo que es la proporción y el manejo de proporciones y todo esto y es que no es complicado una vez que uno uno se hace con el manejo de la proporción ya cualquier dibujo se hace muchísimo así es como que del 100% una vez que se sale la proporción el 55% o 60% de todo ya está listo bueno un saludo espero que les haya gustado no olviden darle suscribirse y para mí likes que eso me ayuda mucho para poder hacer de este canal algo más grande saludos cuídense mucho un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo pelo un saludo